¿Cómo quitar o desactivar permisos de ubicación en aplicaciones en Samsung Galaxy A01? Si no quieres que alguna aplicación tenga permiso a tu ubicación, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son muy sencillos, y como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes. Cuando encuentres ajustes, entras dentro de ajustes. Ahora que estamos dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de ubicación. Entras en ubicación, y ahora simplemente entras en el apartado de permisos de aplicación, bajamos un poco, y a la aplicación que le quieras quitar el permiso de tu ubicación, tiene que aparecer aquí donde pone con permiso permanente o con permiso solo durante el uso. La aplicación que tú no quieras que tenga permiso, por ejemplo, en la cámara, le voy a dar. Cuando estamos dentro, le damos a no permitir, y si salimos, como podéis ver, ya no está aquí arriba, y está en el apartado de sin permiso. Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!